Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias en el plano nacional. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana se retiró de la sesión de la Cámara de Diputados negándose a votar por el Código Penal, así como por un proyecto de ley que colocaría valores de deuda pública por hasta un monto de $284,079,393,319 pesos. El vocero de la bancada morada, Gustavo Sánchez, dijo antes de retirarse que no van a ser cómplices de la discusión de temas que de una u otra forma comprometen la palabra hasta del presidente Luis Abinader. A pesar de la imperante medida de retirarse, se quedaron en la sesión los diputados morados Manuel Díaz y Fabiana Tapia y luego de que se integraran otros diputados oficialistas, el quórum fue restablecido. El imputado Juan Alexis Medina Sánchez se reunió con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatey Falla, cuando éste se encontraba en condición de presidente electo con el interés de hacer negocios en ese país. La Procuraduría General de la República, en su escrito de acusación formal del caso Antipulpo, dice que a finales de octubre del año 2019, se produjo una reunión entre Medina Sánchez, hermano del entonces presidente dominicano Danilo Medina, y Yamatey Falla, en República Dominicana. Se trató de un almuerzo en Chosa, un restaurante ubicado en Punta Cana, donde también participó el hoy imputado Antonio Florentino y también Alejandro Dávila Muñoz. El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este martes que no se inmiscuye en los asuntos de la justicia y que no tiene conocimiento de la labor que desempeña el Ministerio Público. De esa manera, Abinader respondió brevemente a las acusaciones que le hace el Partido de la Liberación Dominicana a su gobierno sobre el supuesto uso de la justicia para desacreditar a la organización opositora. En el plano internacional, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el martes que está comprometido a mantener la ciudad abierta mientras lidia con un nuevo repunte de casos de coronavirus. Nueva York no puede volver a cerrar escuelas y negocios como lo hizo en 2020, cuando el COVID se propagó por primera vez a gran escala, dijo el alcalde. Durante la última semana, de Blasio ha enfrentado cuestionamientos sobre si ordenaría los cierres en momentos en que una oleada de casos nuevos, impulsada por la variante Omicron, afecta a la ciudad. De Blasio, en sus últimos días al frente del gobierno de la ciudad, la ciudad decidirá antes de Navidad si se llevará a cabo la tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square, tal como está planeada. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que a partir del 27 de diciembre, todos los restaurantes, así como otros establecimientos de consumo de bebida y comida, deberán requerir a sus clientes la prueba de vacunación o una prueba PCR negativa, realizada 48 horas o menos antes de acceder al comercio. De acuerdo con los medios de la isla, el nuevo decreto eliminó la alternativa de 50% de capacidad para los establecimientos que no requerirán evidencia de vacunación o prueba negativa. La orden ejecutiva establece que todo pasajero vacunado o no vacunado que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico, deberá presentar una prueba negativa de COVID-19, realizada 48 horas antes de llegar a la isla. Dos personas detenidas fue el resultado de una pelea anoche en el Aeropuerto Internacional de Miami tras la larga espera por un vuelo retrasado con destino a Santo Domingo, el cual finalmente la aerolínea anunció la cancelación. Entonces algunos pasajeros perdieron la calma. De acuerdo con la policía del Condado de Miami-Dade, agentes del departamento acudieron a la puerta H-8. Alrededor de las 6.35 de la tarde, después de recibir una llamada sobre un disturbio. En los videos publicados por los presentes, se puede ver cómo el pasajero y el agente sostienen una conversación que termina en fuertes golpes, de parte del agente al viajero, luego de que éste lo sujetara por el brazo. En nuestra sección de farándula, la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, instó al comunicador Frédéric Martínez El Pachá a no abandonar los medios de comunicación ni su espacio Pégate y Gana, que se transmite los sábados, por entender que el animador es muy talentoso. En un breve encuentro con El Pachá, la esposa del presidente, Luis Abinader, se mostró sorprendida con la decisión de El Pachá de retirarse de los medios después de 30 años de carrera ininterrumpida, debido, según él, por el maltrato recibido en el país. Por el momento, El Pachá no ha dejado claro si continuará en los medios de comunicación o si echará para atrás su decisión de salir de los medios después de tres décadas. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Telenort. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.